En un pueblo olvidado y bajo un cielo azul Vivía Mongutito su alma en inquietud Hasta que Erasmo llegó con un nuevo camino Erasmo y Mongutito unidos en amor Transformando el resentimiento en un canto de perdón Jairo, el niño del amor Sin padre se quedó Pero Erasmo y su esposa, su hogar, le brindaron Tres almas en la lucha contra la oscuridad Con fe y esperanza encontraron la verdad Detrás de las montañas la pobreza se escondió Pero también la esperanza con fuerza resplandeció Los valores como faros guiaron su caminar Encontraron en el otro la fuerza de amar Los ángeles del olvido En la tierra surgirá Con la solidaridad nuevos sueños creará Erasmo y Mongutito unidos en amor Transformando el resentimiento en un canto de perdón Jairo, el niño del amor Sin padre se quedó Pero Erasmo y su esposa Su hogar, le brindaron Tres almas en la lucha